Para el presidente de la Asamblea Departamental de Arauca, la sesión de la adecuación de un hotel en un centro de detención transitorio en el municipio de Arauca es un ejercicio que se tenía que hacer para poder tener una conclusión al final. Se hizo un ejercicio que a mi juicio está enmarcado en el proceso de concertación. Hicimos un después de, que fue lo que arrojó un tema que si hubiese sido concertado en un inicio frente al ejercicio técnico, pues hubiésemos evitado un desgaste que a mi juicio no era necesario. De la misma manera se hizo el escuchar a la comunidad. Para mi es importante, lo he venido expresando, eso genera gobernanza, genera discernimiento en torno al progreso, a lo que tiene que ser el avance de la institucionalidad, el avance que debe facilitar el gobierno a la comunidad. Y a raíz de ese ejercicio se escucharon inicialmente los planteamientos de la Secretaría de Gobierno en cabeza del doctor Merardo, de lo que se había hecho hasta el momento. Se invitó de la misma manera a la administración municipal y es ahí donde se le da de manera unánime la negativa a que se siga avanzando con este proyecto, esta iniciativa. El presidente de la Asamblea Departamental de Arauca, Carlos Hernández, dijo que el gobernador de Arauca está buscando la solución a esta problemática. Hay que decirlo abiertamente y en eso sí, por honrar la palabra, es un buen deseo del gobierno en cabeza del gobernador darle solución a este tema, que es un tema también jurídico, que es un tema humanitario, que es una presión dentro del marco constitucional y que bajo ese orden de ideas lo que ha planteado el señor gobernador precisamente es eso, es darle salida a esta iniciativa. Lo único es que como lo expresamos aquí en la Asamblea, en la plenaria, todos y cada uno de los diputados, es que se haga en el buen ejercicio, hacer una evaluación, revisar que verdaderamente donde se vaya a hacer, no vaya a generar inconvenientes para el entorno, para la comunidad y que cuando se busque este tema, pues seamos todos generando gobernanza, generando participación y que efectivamente sea una solución al problema, pero también vaya acorde al desarrollo que es lo que pide la comunidad. Según el presidente de la Asamblea Departamental, definitivamente en el hotel que se iba a adecuar como centro de detención transitorio no irá. No, definitivamente no va, y no va por dos cosas fundamentales. La primera fue claro el tema técnico de la administración municipal, en el caso de Arauca Capital, que ese uso de suelos no está acorde dentro del POT para hacer la cárcel. Eso quedó claro en el día de ayer. Y dos, es la posición de la misma comunidad con unos argumentos claros en torno a la dinámica de vida que allí se da. Estamos hablando del centro de Arauca, estamos hablando del tema histórico, estamos hablando de ese ejercicio de movilidad que se vería afectado, el ejercicio de la dinámica económica también tendría unos inconvenientes. Entonces, las dos cosas se sumaron, pero esencialmente el tema técnico aquí hay que decirlo. Es claro que no hay las condiciones dentro del POT para darle este uso al sector, al suelo como tal, de construir allí este tema de la cárcel transitoria. El líder político manifestó que se creó una comisión de la Asamblea Departamental para buscar una alternativa al hacinamiento carcelario. Ya en el día de ayer, hay que decirlo, nombré una comisión, una comisión en la cual están tres diputados inmersos. Está el diputado Willington Rodríguez, está el honorable diputado Hernando Pozo y quien les habla, el diputado Carlos Hernández, quienes muy seguramente vamos a buscar unas alternativas con ese mismo comité que ayer hizo una defensa contundente a la dignidad humana. Que hay que decirlo, bajo mi juicio, es un ejercicio fundamental, es un ejercicio que a mi juicio le di el reconocimiento tanto a la Policía Nacional, al mismo procurador, a la doctora Diana de la Fiscalía, que si bien es cierto lo que se requiere es darle la dignidad a quienes están allí, pero también hay que hacerlo con respeto a un tema de ordenamiento territorial, con respeto al tema de la concertación con la comunidad, con quienes estamos aquí en este sector. Yo me siento hoy más que nunca un araucano y he podido disfrutar y conozco de primera mano toda la dinámica que aquí en el ejercicio, en el entorno de lo que se iba a llevar allí en este proyecto, generaría si se fuese a realizar. Entonces, es contundente, es claro que no va, pero también hay que decirlo, aquí nacen unas alternativas. También dio a conocer que entre la administración departamental y el propietario del hotel no existe ningún tipo de contrato.